El Pozo se destapa y luce diminuto bikini en viaje familiar. El Pozo disfruta de unas merecidas vacaciones en Punta Cana junto a su esposo Julian Alexander y sus dos hijas Domeni Cairuana, fruto de su relación con su primer esposo Fernando Garabá. Además de las hermosas playas de República Dominicana, los fans se sorprendieron con la exuberante figura de la hija de Gisela Valcárcel y pese a que en la televisión se le ve bastante rellenita, Etel Pozo dejó poco la imaginación al lucir un diminuto bikini. Recordemos que en septiembre del año pasado la presentadora fue cuestionada por los usuarios en redes sociales por una foto retocada por Photoshop. Algunos usuarios aseguran que las fotografías que acaba de colgar también tendría su Photoshop de por medio. Cárcel sobre cómo acaba un hombre infiel. Cuando llegan a viejos y les duele la próstata, caen en la casa de la mujer. Y se le va al cárcel, abrió su corazón y recordó una vez más que ha sido víctima de incontables infidelidades en toda su vida. Por ello aconsejó a Rosa Fuentes, ex esposa de Paulo Hurtado, a que no retome su relación con él, ya que volvería a ser engañada. Por ello compartió su teoría de que ocurre con los hombres infieles que abandonan a sus esposas por otra mujer. Cuando llegan a viejos y les duele la próstata, los tienen que operar con él a casa de la mujer porque esa es la verdad. Sentenció Gisela Valcárcel en el programa de América Hoy y es una clara realidad. Canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.